Nerva ha recibido este fin de semana la visita de alrededor de una veintena de vehículos de Citroën Dos Caballos, cuyos propietarios, miembros y simpatizantes del Dos Caballos Club de Badajoz han tenido oportunidad de disfrutar de la oferta turística de la localidad minera, a la vez que oruviosos mostraban sus míticos coches franceses a curiosos y amantes del motor. Sí, acabamos de llegar, acabamos de salir de distintos puntos de la provincia de Badajoz y nada, hemos llegado a las doce de la mañana, hemos estado en la área de la autocaravana, que era donde habíamos quedado y ahora ya hacer la visita por aquí, por el pueblo. Bueno, es sorprendente, claro, porque hay gente que quizá esperaba una exposición de coches de época, pero es que es solamente de Citroën, de Dos Caballos, ¿hay algún que otro tiburón también? Bueno, el tema ha sido que estaba un poquito mal citado, ponía vehículos clásicos y realmente a través de un socio nuestro que es de aquí de la provincia de Huelva, entonces se puso en contacto con el ayuntamiento y el Dos Caballos Club Badajoz, al que pertenecemos nosotros, es el que ha organizado. Invitamos a gente de la zona de Huelva y gente de Sevilla a venir y algún coche ha venido y también de aquí de Nerva ha venido un vecino de aquí también. Oiga, ¿cómo surge este club, esta asociación, este culto al Dos Caballos? Bueno, es un coche que siempre nos ha encantado, llevamos muchos años teniendo muchos vehículos, yo en mi caso tengo 10 vehículos de Dos Caballos y entonces, bueno, es un poquito un vicio. Y nada, pues surgió una especie de amistad, empezamos, empezamos, empezamos y al final apostamos 50 o 60 socios ya en el club. Bueno, y me dicen que vienen de distintos puntos de Badajoz. Sí, nosotros concretamente la mayoría venimos de Badajoz Capital. Bueno, y un coche de estos llega desde allí. Sí, yo he ido a Francia. No me digas. Los caballos, sí, hay concentraciones internacionales en las que cada dos años se realiza en distintos puntos de Europa, este año he sido en Suiza y bueno, hace poco he estado yo en Valencia también con el coche, hemos estado también en Portugal, en la nacional portuguesa y bueno, es una manera también de hacer turismo con unos coches que te gustan a turismo, pero muy bien. ¿Un coche de hoy va a durar lo que dura este? No lo sé, ojalá lo podamos ver. Yo el tema eléctrico, por ejemplo, todavía somos un poquito reacios, ¿no? Estos coches lo bueno que tiene es que con cualquier herramienta prácticamente tiene solucionar el problema, ¿no? Y bueno, luego ya es lo que tenemos que, como somos un club grande, pues entonces cuando uno no sabe una cosa, pues otro sabe y así. Y en tema de recambios tampoco hay ningún problema. Oiga, pero mira, ha comentado lo de cualquier herramienta se soluciona, porque es mecánica pura, ¿no? Sí, sí. No como hoy ya, demasiado chifre. Pero repuestos, cosas, encontrar cosas para estos coches todavía. Sin ningún problema. Ya hay varios recambistas en España, también en Francia, empezaron en Francia y luego, bueno, pues han visto como una especie de negocio, porque hoy en día hay mucha gente, sobre todo la gente que tenemos 40, 50 años, que hemos vivido estos coches con nuestros padres, pues poco a poco hablamos de eso. Y sobre todo cuestión de mantenerlo. Al fin y al cabo no deja de ser algo histórico para el país, ¿no? Entonces, esto, yo soy neofito en esto, ¿esto pasa su ITV o tiene una especie de permiso de cortesía? No, no, en la ITV yo, por ejemplo, ahora lo he pasado hace dos días, por ponerte un ejemplo, y depende. Estos vehículos pasan un año, igual que un vehículo normal, a excepción de que sea un vehículo histórico, que entonces pasa cada 3, 4 o 5 años en función al tiempo que tenga el vehículo. Muy bien. Y bueno, ahora va a ser una ley nueva que la estamos esperando, en la que ya por fin parece ser que ya están valorando estos vehículos y lo que quieren es que cuando pases ya la ITV, en función a los años como te acabo de comentar, pues ya no hace falta que se haga histórico, se hace un trámite y ya. Muy bien. Bueno, van a visitar el museo, lugares emblemáticos, parajes mineros, ¿conocían un poco todo esto? En mi caso, no, no lo conocía y teníamos muchísimas ganas. Y ya le digo que como teníamos el socio, aprovechamos, digo, bueno, pues como la distancia era bastante larga, digo, bueno, pues aprovechamos para que sea un fin de semana. Y él es el que se ha encargado todo, Joaquín, y magnífico, la verdad que muy bien. Y agradecer mucho también al Ayuntamiento de Nerva porque se ha volcado completamente con nosotros. Yo soy de Huelva, pero me pidió, soy socio también de este club, maravilloso club, porque además se mueven mucho, me pidieron que le organizase algo para ver esta zona. Y mañana pues iremos a ver, a salir en el tren de vapor, que también es una cosa muy bonita. Hoy vamos a ver el museo, la peña de hierro, todo guiado por agentes aquí de Nerva. Que esto es una forma de turismo, que ahora vemos mucho lo de las caravanas. Ustedes se vienen con sus dos caballos, que ahí está, a ver quién los mata. Nada, y esta noche pues cenaremos aquí en Nerva, en el Hotel Vázquez Díaz y nos quedamos allí. Oye, dígame la verdad, ¿hay que echarle mucho encima a un coche de estos o da poco ruido? Poco ruido da, la verdad que sí, pero hay que tenerle, son coches muy viejos y de vez en cuando algo te salta, pero estos coches, los veintitantos que hemos venido, ni uno ha tenido en contratiempo hoy. Es que algunos vienen hasta de Badajoz. De Badajoz vienen, que son 170 o 180 kilómetros que han hecho y sin contratiempo ninguno, es decir, son coches muy agradecidos. Sí, es verdad que cuando lo vemos, hombre, nos da nostalgia, pero vemos, ¿no? Y antes se hacían viajes largos con esto, que no tienen las comodidades de ahora. Yo he ido a Barcelona, claro. Yo he ido a Barcelona desde Sevilla un montón de veces, cada vez que teníamos vacaciones nos veníamos para Sevilla y después teníamos que regresar a Barcelona y sin contratiempo ninguno. Este fue mi primer coche, no este concretamente, otro. Y son encantadores, le llamamos nosotros el coche encantador. Bueno, cuando se llega ya con maravillas de estas, da gusto, pero mucha gente dice, yo quiero el coche para vivir, no viví para el coche. Ahora ya se vive un poco para el coche también, ¿no? Cierto, también la da, claro, por cariño, por todo. Y la verdad que sí. Y le tenemos que agradecer a las autoridades de Nerva el interés que han mostrado, desde que se les dijo los primeros deseos nuestros de venir, se han volcado en ellos, ¿sabes? Así que esperemos que pasaran un fin de semana bastante agradable. Estos eran sin nada, la mecánica súper sencilla, la idea de los franceses fue hacer un coche para los agricultores, fácil de reparar y sin coste, el coste más simple posible. Claro, porque cuando decimos un dos caballos, ¿son dos caballos de verdad o no? Un dos caballos, no, no. Eso. Dos caballos potencia, caballos de vapor. Eso es. Pero fue una evolución curiosísima. Yo tengo otro coche que fue de mi padre, que lo compró en Sevilla en el año 63. Y era de los primeros motores. Solamente tenía 425 centímetros cúbicos y daba, la potencia de hoy, del caballaje que manejamos hoy con los coches, daba 13 caballos y medio. Solamente 13 caballos y medio. Tres marchas y la superdirecta, que entraba como cuarta. Entonces, 13 caballos y medio para subir la cuesta de la media fanega. O sea, horroroso. Y luego, poco a poco fue evolucionando. Le hicieron unas mejoras en el año 64, a partir del 64, y ya daban 19-20 caballos. Y estos, que son los más modernos, que salieron en los años 70-80, ya dan 29-30 caballos. ¿29 o 30 caballos? 29 o 30 caballos. O sea, que tampoco es una caballería complicada. ¿Es una carretera que velocidad máxima puede correr? Velocidad máxima tienen 115. Ellos van bien, 80-90, 100, 90-90, casi velocidades legales hoy. Los caballos están más relacionados con la potencia, por ejemplo, para subir. Sí, la potencia de subida, ahí van más relajaditos, se tienen que subir más despacito. Pero tienen fuerza suficiente. Se nota mucho si van cuatro ocupantes a dos, eso se lo notan enseguida. Me ha sorprendido mucho, lo ha dicho él, lo ha dicho usted y también otros compañeros, que sorprendentemente hay repuestos por dos. Sí, sí, sí. Hay muchísima afición en Francia. Los franceses lo han votado este año, precisamente. Este año ha cumplido 75 años el dos caballos. Lo han votado como el mejor, el coche histórico por excelencia en Francia. Entonces, pues hay una afición en Francia, en Bélgica, en Alemania, increíble. Y entonces hay muchísimas casas de repuestos que todavía fabrican todos los repuestos. De este coche y de los derivados, del Meari, del Dian 6, del Citroën Ami 6, que hay por ahí uno también, o sea, todos. Bueno, me ha dicho que has tenido uno antes con el día de estudio, pero este cómo llega a su margen. Este lo compré precisamente porque nos gusta hacer estos encuentros fuera de recorrer, viajar por España, y el otro, la verdad, la fuerza y la velocidad es complicada. Son paseos más tranquilos. Entonces, quería un dos caballos de los últimos que tuviese un poquito más de potencia. A mí siempre me gustaron las series especiales que sacó Citroën los últimos años, los comercializaba como series especiales. El Charleston, el Transat, esta fue la serie Transat, que lo vendió, este es curiosísimo. Luego salió también el Dolly, el Transat, este coche tiene una historia curiosa. Así salió de Citroën con esta decoración, con las líneas, y en Francia se comercializó como France 3. Citroën fue patrocinador de un barco que ganó la Copa América, que era el France 3. France 3. Y entonces, para sacar fondos y patrocinar, sacó esta serie en el año 83. Como aquí en España lo de France 3 no iba a gustar mucho, aquí se comercializó como Transat, transoceánica, transatlántica. En Alemania también fue Transat, en Italia fue Transat. Y en Inglaterra se comercializó como Beach Conver. Solo en el 83 se hizo y traía esta decoración. Si te fijas por los laterales, imita un poco la ola oceánica y blanco. Y la tapicería a juego, es la tapicería que te llevaba original. Si queréis lo vemos por dentro. Muy marinero, es muy marinero. Blanca y azul la bandera de Huelva. Oye, y esto, la alegría sobre todo para los mecánicos de toda la vida. Sí, sí, sí. Este sí, yo voy al mecánico y me dice, este sí te lo arreglo, traeslo rápido. Y la verdad es que tampoco dan muchos problemas. Tú los tienes a punto. Intentamos que estén los mejores. Este está absolutamente original, como salió el Transat. El Transat, a pesar de ser de los últimos, traía esto como más antiguo, el tirador de las puertas. Porque quería imitar un poquito los antiguos, ¿no? De los años 70. Y la verdad es que es una delicia llevarlos por carretera. Sin prisa, sin estrés y no te cansas. Te relaja. Te relaja. Y la verdad es que a 80, a 90, a 90 por las carreteras vas siempre sin problemas. Con seguridad. Y disfrutando. Y este coche, los parajes que tenemos a lucido. Hombre, hombre, hombre. Esa es el minero, ¿no? Sí, sí. Además nos ha encantado la zona, la verdad. Ha sido espectacular. Y hoy la visita también a Río Tinto y la visita al tren, pues creo que nos va. Y Nerva nos ha encantado. El ayuntamiento, el edificio, el museo. La verdad es que nos ha encantado el pueblo. Volveremos. Bueno, estos coches suelen ser muy caprichosos, entonces lo que hacemos es adaptarlos un poquito a nuestros gustos y tunearlos, como se suele decir. Entonces, pues fue una idea, digamos, una mezcla de colores diferente a lo que suele ser habitual. No es original lo que es el colorido de los caballos, pero sí adaptado a lo que son nuestros gustos personales. ¿Por qué amarillo y rosa? Bueno, la historia es que el rosa en concreto le gustaba mucho a mi mujer. Tuvimos la posibilidad de acceder a una capota de este color que no suele haberla. Entonces, pues ya hicimos lo que es la mezcla. Muy bien. Que lo combinamos un poquito con lo que es la pantera rosa que la tenemos en la parte trasera del coche. Manuel, ¿este coche se lo compra usted porque le gusta? ¿Pertenecía a alguien o lo tuvo usted en tiempo? Este coche, el coche llega a mis manos, pues porque yo había probado lo que son estos coches a través de una amistad y es que son unos coches muy divertidos. Estos son coches de la década de los 70, habitualmente, aunque la historia del coche precisamente este año haga el 75 aniversario, lo que es la marca Dos Caballos. Y llega a mí porque son coches divertidos de conducción. Son coches divertidos de conducción. Este fin de semana hemos venido aquí y nos hemos hecho 200 kilómetros aproximadamente. Y venimos pasándolo muy bien, venimos pasándolo muy bien, muy divertido. Bueno, pues de eso quería yo hablarle. ¿Cómo lo han pasado en este fin de semana? ¿Qué valoración hace? Fabuloso, fabuloso. Es una zona para nosotros desconocida porque venimos de Badajoz y para nosotros es desconocida. Suele ser de paso. Nosotros la tenemos de paso porque nosotros accedemos a las playas de Huelva, que son nuestras playas, las playas de los extremeños. Entonces, a través de un socio que tenemos de la zona, nos empezó a comentar las maravillas de Nerva y el pueblo vecino de Río Tinto y realmente nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido lo que hemos visto hasta ahora y la calidez y la calidad de la gente que hay aquí en lo que es esta población en concreto. Bueno, estuvieron en ese paraje, ¿no?, de Peña de Hierro. Estuvimos en Peña de Hierro, que realmente es asombroso. Es asombroso la mezcla de tonos que tiene lo que es tanto las aguas como lo que es la zona terrestre y realmente es asombroso. Bueno, ahí te da idea tantos colores para pintar coches, ¿no? Sí, 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 evidentemente. Pues saca una paleta ahí, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Bueno, por tanto, Manuel, un fin de semana. Muy completito, muy completito, sí, sí, sí. La experiencia ha sido realmente buena, buena. Buena, bonita y casi, casi podría decir que hasta barata. Bueno, yo, mira, ayer lo pregunté también a otros compañeros suyos. No, 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 no. Es que realmente merece la pena. Merece la pena cuando lo que es el destino final te depara una sorpresa como la que te encuentras aquí, que para nosotros era desconocido y, desde luego, cuando nos vayamos nos vamos a ir con un gran sabor de boca. Claro. Hay que conducir coche de estos, aunque sea, pero se hace con satisfacción. Se hace muy llevadero. Son tres horas en coche, pero no tiene aire acondicionado, tienen... Es una cosa como... Que se echa de menos, se echa de menos. Bueno, y la verdad es que... La conducción no es tan cómoda como en los vehículos actuales, pero es divertida. Es divertida y compensa. Y eso, que estos coches, los de hoy no van a durar lo mismo, ¿eh? No van a durar lo mismo, porque son... De todos modos, esto, al ser ocio, es un capricho. Y eso, nosotros procuramos tenerlos bien mantenidos, ¿eh? Bien mantenidos. De acuerdo. De manera que, bueno, que no te dan sustos tampoco, no suelen darte sustos. Y no son costosos de mantenimiento. De acuerdo. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que lo sigan pasando bien. Y vamos a seguir disfrutando lo que queda de fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. El Citroën dos caballos fue un automóvil francés muy económico que comenzó a producirse en 1948 con la intención de motorizar a las clases populares. Su planteamiento común en la Europa de la posguerra era similar al del Volkswagen Scarabajo en Alemania o el Fiat 500 en Italia. Se caracterizaba por montar un motor de dos cilindros o puesto refrigerado por aire inicialmente de 375 centímetros cúbicos y un ingenioso sistema de suspensión que le permitía transitar por caminos en mal estado. Su denominación hacía referencia a la potencia fiscal en Francia. Dos caballos fiscales se mantuvo así en producción hasta 1990.